Europa asfixiada y no precisamente de calor. Soy José Ramonriera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. ¿Por qué está asfixiada Europa? Pues os lo voy a contar en este vídeo. Europa está asfixiada de deuda. Nos llega la deuda hasta aquí. Tenemos ya más de 13 billones en total de deuda en toda la Unión Europea. Pero hay tres de los cuatro grandes que están en muy mala situación. Italia es la que más deuda tiene en porcentaje sobre el PIB. Tiene un 137%, pero está haciendo una cosa bien melónica. Está consiguiendo poquito a poco que esa deuda vaya bajando de forma natural. El país que realmente está peor y el que más ha crecido durante este primer trimestre nada más y nada menos que en 141.000 millones es la Francia de Emmanuel Macron, esta de los Juegos Olímpicos, en la cual se gastaron 1.400 millones para limpiar el Sena y luego resulta que no solamente no lo han limpiado, sino que además hay veces que no se puede realizar las competiciones olímpicas. España es 141.000 millones en un solo trimestre. España, 77.000 millones de euros. ¿Os dais cuenta la barbaridad? Hemos crecido un 5,1% mientras Francia crece el 4% e Italia el 3%. Y la que más tiene sentido común sigue siendo los alemanes, que son los que menos crecen y solo crecen un 1,9%. Esto es muy serio. A un día u otro esto va a petar. Y el día que pete vamos a saber lo duro que es esto. Bueno, pues los franceses, ahí están, y madre mía, la que les espera después de los Juegos Olímpicos cuando se constituya el nuevo gobierno, con Melenchón y toda la panda de comunistoides que van a entrar en ese gobierno, que la van a liar de mucho cuidado. España va a seguir exactamente el mismo paso, que va a seguir Francia, y entre los dos de los cuatro más importantes, pueden provocar una debacle en la Unión Europea que puede ser tremendamente dura y preocupante. No estoy de broma. Si estos dos países no son colocados en un carril de volver a la senda del raciocinio y del control del gasto público y del control de la deuda, no pasaran, no llegaremos a las próximas elecciones europeas sin una auténtica crisis tremenda en el euro y en la Unión Europea. Ya sé lo que me van a decir muchos de los seguidores del socialismo, que soy un agonero. No, no. Esta es una muy dura situación en la que estamos en estos momentos. Europa tiene un 82% de deuda sobre el PIB, pero países como España tenemos el 109, o países como Francia tienen el 111, o países como Italia tienen el 113, con una diferencia que Italia ya ha empezado a tomar medidas y está reduciendo clara y significativamente su porcentaje de deuda. Y solo están los alemanes, que se salvan con un 60 y pocos por ciento de deuda. Lo habéis podido ver en el gráfico y los datos que os he preparado. Así que, sí, Europa se está asfixiando, pero no precisamente de calor, que también, sino del problema de la deuda que tenemos en estos momentos. Por favor, comparte esta información por tus redes sociales, suscríbete al canal y no te olvides que estás en Si el Gobierno lo permite.